Televisa presenta Unos celos me he alejado de la soledad Tus palabras que se clavan En mi alma enseñándome a volver a amar Siento que tuve guardado un suspiro Tan solo esperándote Llevo millones de besos muriendo por ti Tenerte junto a mí Porque te conocí Y me enamoré Y me enamoré Y me enamoré